amigos sean todos bienvenidos una vez más bueno hoy quiero mostrarles cómo hacer nuestro huawei nuestro celular huawei más rápido entonces vamos a comenzar nos vamos a ir a ajustes rápidamente vamos a ir donde dice sobre el teléfono le vamos a dar ahí seleccionar vamos a buscar versión miui le vamos a dar ahí hasta que nos diga que ya somos desarrolladores listo o sea vamos a mantener presionado aquí ya nos salió el aviso ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir atrás y vamos a buscar la opción de déjenme miro ajustes adicionales y le vamos a dar ahí ahora vamos a la parte que dice opciones de desarrollador y vamos a darle hacia abajo vamos a ir buscando lo que necesitamos para que nuestro huawei sea más rápido de lo normal se van a dar cuenta ahorita les voy a mostrar vamos bajando vamos bajando esto es como les digo es para acelerarlo para acelerar nuestro celular para que se haga más rápido vamos a buscar bien en la parte de abajo a ver a ver no aquí no es vamos a ver vamos a ver seguimos bajando ya casi creo que es aquí si nivel aquí donde dice nivel de animación le vamos a dar en punto 5 x luego aquí también igual punto 5 x y luego en el último punto 5 x esto lo va a hacer más rápido lo va a acelerar voy a mostrarles si lo pongo en 10 como se ve de lento ahí como pueden observar si le pongo el 10 miren ahí como queda de lento entonces en ese nivel lo vamos a poner muy rápido listo luego ahora vamos a ir al menú nos vamos a parar en el menú nuevamente vamos a ir a google play store le vamos a dar ahí en las tres rayitas vamos a ir a ajustes y ahora vamos a ir a donde dice actualizaciones de aplicación actualizar aplicaciones y le vamos a seleccionar ahí no actualizar automáticamente y de esta manera nuestro equipo nos va a quedar mucho más rápido entonces amigos hagan la prueba no olviden suscribirse darle un buen like si les sirvió y hasta la próxima